Hola y bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad bueno quería avisarles de que ya el juego soul tide está disponible de manera global finalmente podemos ir de lleno al juego ya sin perder nuestras partidas antes de continuar quiero avisarles advertirles que aquellos que inicien con una cuenta de invitado tengan presente que si ustedes ya habían probado el juego en su beta abierta limitada que así lo habían llamado no les va a aceptar vincular su cuenta de invitado con el correo que hayan usado antes si vincularon su correo su red social el método que hayan usado antes para vincular su cuenta de la beta abierta limitada esa red social ese medio que hayan utilizado no va a permitir o no va a poder vincularse con la cuenta de invitado que hayan creado en esta ya en este lanzamiento completo en este lanzamiento oficial de manera global con eso dicho si ustedes quieren usar esa red social el correo el medio que hayan utilizado en la beta abierta van a tener que vincularlo desde el principio no van a poder utilizarlo después por esa razón yo había iniciado como invitado y luego quería vincular al correo que usé antes en la beta abierta y no me dejó y ya no y eliminé esa cuenta la cuenta de invitado y de todas maneras no me ha permitido usar el nombre de usuario ya se quedó guardado en el servidor o tal vez de aquí a un tiempo se va a eliminar no sé pero ya no podía ponerle catón así que le agregué un 1 por si acaso por si quieren agregarme bueno por alguna razón pero ahí está mi usuario tiene un 1 y solo porque mi cuenta de invitado no la eliminé y de todas maneras no me deja usar min mi nombre real el verdadero sin el 1 sin el extra bueno que es especial tiene este juego ya varios están no estábamos esperándolo este título se enfoca en la exploración de mazmorra es un dungeon crawler así que veamos a ver la base mi hogar por aquí está la casa a veces les va a aparecer debajo del botón del icono una especie de una especie de signo de interrogación de color amarillo de directamente toquen ese ese símbolo y les va bueno va a reproducirse alguna misión y les va a dar recompensas o algo como ya había mostrado en los varios vídeos anteriores desde el servidor de china ya había compartido esto acá ya van a encontrar el sistema de housing housing system el sistema del hogar acá tenemos diferentes habitaciones que todavía están bloqueadas y contamos con la posibilidad de poder decorar colocar el ambiente que nosotros más deseemos yo siempre prefiero estilo oriental acá tenemos uno occidental más moderno lo malo es que este por ejemplo me está costando 300 piedras y éstas también sirven para el gacha bueno este puro dinero pero como como saben saben que quiero esto y me lo complican más el gimnasio hay que terminar el escenario 16 para poder desbloquearlo y así con el progreso de la historia vamos a poder desbloquear el resto de habitaciones para los que no vieron no que es lo que pasó los personajes ya tienen disponible el afecto Y una de ellas me faltaba recoger su corazón y lo tenía sobre su cabeza, bien pequeñita se veía, entonces yo simplemente le toqué y justo acerté en el corazón pequeñito que tenía encima de la cabeza y reprodujo ya la escena que vieron. Directamente acá en el lobby tenemos la opción evoke, que puede demorar un poco en poder desbloquearse. Pero solo un poco. Acá tenemos el banner benévolo, uno que nos garantiza obtener un doll hasta un máximo de 4 pulls de 10 cada uno, es decir, en un total de 40 evokes, de 40 evocaciones vamos a poder conseguir el personaje, digo, un doll, un personaje. Ahora ya menciono, ya claro, porque no pude mostrar en el gameplay del CBT, digo, del OBT limitado, que los personajes jugables, los dolls, no se clasifican por rareza. No tienen esa limitante de SR, SCR, UR, UR+++, como encontramos en algunos juegos. No, simplemente tienen, todos empiezan con una estrella y luego vamos desbloqueando esas estrellas, aumentando su poder. Y bueno, se podría decir su rareza, pero no, no son esa, no tienen esa clasificación. SR, SCR. Los que sí los tienen son los verbs, que son cartas equipables y representan algún tipo de elemental. Hija del vacío, encarnación de la armadura. Bueno, estos elementos, estos verbs, sí tienen, estas cartas, sí tienen clasificación, SCR, SR, R, N. Lo cual me quita un peso de encima realmente, me hace sentir más cómodo estar en un juego cuyos personajes no tienen unas barreras tan notables en, digamos, en utilidad, en poder, en características. Me gusta que el equipo sea el que tenga esta rareza. Y es por eso que también estaba muy atento a este juego, Soul Tide. Vamos a ver, acá tenemos varios personajes ya, SCR. Inspirados en diferentes elementales. Luego, SR, R y N. De los normales hay pocos, de los R también. Básicamente vamos a estar consiguiendo entre SR y SCR. 3.98% de probabilidad de obtenerlos. Veamos acá el Moon Palace. Tenemos una probabilidad del 3.62% de obtener alguna doll. Y Colcher y Maid Arduen tienen una probabilidad aumentada y bastante. Mientras que el resto es de 5 centésimas de porcentaje. Acá tenemos 1.36 en cada una, en ambas. En este aspecto, no sé si sería mala suerte o buena suerte que a alguien le salga en este banner, uno de estos dos personajes, ¿no? Con un porcentaje más bajo. Porque sería bien raro que sea así, no conseguir alguno de los dos personajes del banner con esa diferencia en porcentaje. Bueno, y además de eso, también tenemos la posibilidad de obtener Shards. Tenemos 15.2%. Estos Shards van a poder usarse para desbloquear al personaje. O sea, más facilidades para obtener algún personaje encima. Porque podemos obtener sus fragmentos y con ellos desbloquearlos. Necesitaríamos 20 fragmentos de cualquier personaje para conseguirlo. Acá pueden tocar la cámara para ver el personaje completo. Y cuando tenemos al personaje en cuestión, podemos ir a la sección de las estrellas. Que son constelaciones. Esto me hace recordar a Epic Seven. Y acá vamos a usar esos Shards, ¿no? Esos fragmentos. Cuando sale un personaje que ya poseemos, se convierte en Shards automáticamente. Entonces, conseguir duplicados como resultado, como el pool, nos va a dar fragmentos para poder fortalecer al personaje deseado. Ella me gusta bastante, tiene un daño muy bueno. Ha tenido participación en su desarrollo. En este video han estado trabajando personas, desarrolladores que ya habían elaborado en la creación de Alchemy Stars. Como es típico, el nivel máximo al que pueden llegar cada personaje es el nivel del operador. Bueno, en este caso del invocador del usuario. En Sigils tenemos, bueno, digamos, ADN. Es su código genético y con esto lo podemos mejorar. Bueno, genético estelar. Es algo de constelaciones estos personajes. Por acá tenemos la recompensa de la primera recarga. First Time Purchase Spending. Ella hace buen daño, así que me conviene conseguirla también. Están reportando varios usuarios, al menos eso es lo que he visto por Facebook, por la cuenta de Facebook de Soltaite. Que no están logrando hacer ninguna transacción. Y la mayoría obviamente es por TopUp, que es lo que más fácil hacemos. Ya también voy a recargar, no, no voy a evitar esta tentación. Conseguir un personaje por una, por gastar un poco. Acá tenemos las típicas recompensas de, bueno, por cumplir algunas misiones específicas, ¿no? Y cada día se van a ir desbloqueando más misiones. Lo que me gusta, bueno, porque no veo por ningún lado, es que no tiene un límite de tiempo. Así que podemos hacerlo con calma y llegar a conseguir todas esas recompensas que, como vieron, son varios tickets para poder ir a las invocaciones. Así que eso es muy bueno. Ah, y además creo que tenía... Esto tengo que aunarlo con el inicio del video hablando sobre la vinculación de la cuenta. Porque acá van a poder, en el lado izquierdo, van a poder ver una flecha. Que si lo mantienen por unos segundos... Ah, bueno, primero tengo que tocar una vez y ahí sale la flecha. Ahora, si lo tocan por unos segundos van a poder desplazarla. Y colocarla donde quieran. Pero, obviamente, no se va a quedar en medio de la pantalla donde deseen, ¿no? Sino que en donde quieran de los bordes, de los costados. Esta flecha la tocan dos veces, ¿no? Para que aparezca un menú deslizable en el que le vas a preguntar con qué medios quieren vincular su cuenta actual. Si es que ingresaron como invitados. O quieren configurar ese aspecto. O tal vez quieren otra red social en la que ya tienen. Bueno, ofrece Facebook, Google y poner el otro directamente el correo electrónico. Un correo. Bueno, acá ya había mostrado el Home, el Vault. Luego, el sistema de afecto. En Present van a poder ver su historia. Conforme el afecto aumente, van a poder ingresar a nuevos escenarios. Esta escena lo activé tocando el corazón que tenía en su cabeza en el housing. En la casa o base. Como sea que podamos llamarlo. Y acá tenemos algunos regalos para poder otorgarle y aumentar su afecto. Ah, me olvidaba. Los outfits. Acá vamos a poder cambiarle las skins que hayamos adquirido. Esta skin de estudiante de secundaria. La JK. Son dos. Nos dan como recompensa del pre-registro. Así que si ingresan a tiempo al juego. Van a poder conseguir este aspecto. Bueno, los dos. Ah, ya, ya. Ella no está disponible. No, a través acá. Dice que hay que ver sus redes sociales a través de algún anuncio. A ver cuándo está disponible o de qué manera podemos conseguirlo. Aunque yo he revisado su Facebook. Al menos ahí no ha dicho nada. Todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo que me estoy olvidando. Training. Evoker License. Ah, la licencia de invocador. Está... Es el pase, digamos, el pase de batalla. El pase de invocación. Acá tenemos la primera línea, la básica. Con recompensas gratuitas. Y la derecha, bueno, hay que comprar el pase de 10 dólares. O el de 15 dólares que nos sube instantáneamente 20 niveles. Bueno, al menos eso es lo que me da a entender. Eventos. Ingresando o droguearnos a una hora específica. A dos, a dos distintas. Vamos a recibir energía adicional. Acá vamos a poder recibir un personaje. Un doll. Y me gusta. ¿Cómo se ve? No recuerdo ya si era... Bueno, sus habilidades. ¿Qué tan buena era? Y dos... Aumenta el daño físico. El housing no solo tiene varios temas para poder aplicar, ¿no? A cambio de... De las piedras. Sino que también tiene su propio gacha. El gacha del housing. Y ella es una skin. Algo tentador, pero su precio para mí al menos no lo es. Así que me voy a quedar con las ganas de conseguirlas. 15 dólares para el personaje. Digo, esta... Esta skin. Es skin. Viene con otras... Otras adicionales. Castor Satania. Yoli Castelvania. Portrait Frame. Y bueno, atrás. Y ella. Pero hoy, obviamente, lo importante es Castor Satania. No podían ponerla en 5 dólares. Satia. Ella me salió la primera vez cuando lo jugué en China. Ahora no sé... ¿Qué podría salir? Y acá me salió Culture. Pero obviamente, My Daedwen me interesa. Pero algún día lo voy a tener. Algún día. Solo tengo que esperar. Y bueno, eso sería... Sería todo por ahora. Muchas gracias por ver el video. Ha sido entretenido. De verdad que... Da gusto tener este juego. Tener este juego disponible, ¿no? No es que se haya comprado. Y el personaje que está en nuestro perfil, en el retrato de nuestro perfil. En mi caso, ella. Es quien va a aparecer en las mazmorras, como pueden observar. No, son cuatro personajes. Digo, cuatro enemigos también. Hace daño de Aria. Oh, qué bien. Siempre quise que me saliera ella, por si acaso. Le ataca dos veces. Ok, me gustó. Me gustó mi equipo actual. Ya ni sé si quiero cambiarlo. Bueno, a la healer sí, porque ya tengo una que cura. Un personaje que cura. Bueno, ahora sí. Eso es todo. Gracias por su tiempo. Ha sido un gusto compartir este video. Espero que disfruten sus gachas. Yo disfruto estos que no me estresan realmente. Quiero estar tranquilo y calmado. Cualquier gacha que me estresa, ya lo estoy dejando ya. Por más que el resto del juego o su gameplay sea interesante, sea bueno. Si el gacha me estresa, no, lo dejo. Y este va por buen camino. Me gusta. Solo falta, al menos para mi gusto, un cliente para PC de este juego. Así que como recién se ha lanzado, no hay problema. Y me va bien en el Bloodstack 5 Turrón. Es decir, Android 7 de 64 bits. Que es lo que estoy ejecutando ahora. Así que les deseo suerte. Que les vaya bien. Nos vemos.